Me gusta que me metas mano por detrás, hasta el fondo y hacia adelante. Y que me levantes del suelo, luego que me aprietes el pezón con los dedos, o mejor con los dientes. Lo que me vuelve, lo que es que me muerdas, no muy fuerte, pero no flojo. Tienes que morir, todas partes. Tienes que morir, todas partes.